Parece que a alguien se le ha olvidado dar las buenas tardes. Alfonso. ¿Qué te pasa? Vuelta la mula al trigo. Estoy perfectamente. Perfectamente no, tío. Está usted en babia. Se me ha olvidado comentarte que Candela ha traído recado de tu madre y no va a venir a cena. Bien. Prado. ¿Puedes dejar un momentito a solas? Emilia, si vas a volver a preguntar... No. Ya me he cansado de preguntar. Ha llegado el momento de... de tomar decisiones, Alfonso. ¿Qué decisiones? Llevo semanas. Soportando tu actitud. Y no me dejas ayudarte. Lo he intentado todo. Ya la vista está que no he conseguido absolutamente nada. Cada vez estamos peor. Emilia, solo es una mala racha. Se me pasará. Escúchame, cariño. Yo te doy mi palabra. Es que ya no me vale tu palabra. Alfonso, si tan infeliz te hago. Lo mejor será que te deje libre. ¿Pero qué estás diciendo, Emilia? Pues que no voy a... No voy a consentir que nos arrastres a perro a Matías y a mí al pozo en el que tú te encuentras. Mira, a mí me parte el alma. Pero si necesitas encontrar la dicha en otro lugar, yo no te voy a retener. Alfonso, no digas nada. Piénsatelo. Y decidas lo que decidas, yo lo voy a acatar, ¿de acuerdo? Te doy mi palabra. Te doy mi palabra.